Te invitamos a tomar algo, a tomar lo mejor de cada uno. Tomemos fuerza y confianza. Tomemos siempre el lado positivo. Tomemos experiencia y también la frescura de lo nuevo. Tomemos todos la oportunidad de elegir. Y tomémoslo todo con una sonrisa. Porque tomar decisiones tiene un sabor único. Cunnington. Decisión tomada.